En la vereda Oponcito, jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí, Tropas del Ejército, lograron la captura de un sujeto de 42 años que, según las autoridades, transportaba 19 metros cúbicos de madera en un vehículo tipo volqueta. Posteriormente, uniformados de esta misma unidad militar, llegaron hasta la vereda Agua Bonita, jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, donde lograron la captura de un sujeto de 38 años de edad, quien, según las autoridades, transportaba en un vehículo tipo camión 14 metros cúbicos de madera. Ambos sujetos, vehículos y madera recuperada, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables. En otros hechos, soldados del Batallón de Selva número 48 de la 5ª Brigada, en zona rural de Santa Rosa Sur de Bolívar, lograron la recuperación de 15 bloques de madera que eran transportados de manera ilegal. En este caso, no se registraron capturas.